Mi primer sueño era ser monja. Me preparé, pasé al noviciado para ser monja. Estando allí, recuerdo que citaron a mi papá para contarle la decisión que había tomado. Mi papá me dijo, no, ¿cómo tú me vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir de monja? Tú eres mi primera hija. Tú no sueñas con una familia. Yo me tenía que volver a ganar a mi esposo. Pero ya llegó un momento en que pasó de lo físico a lo almático, a lo emocional. Y hasta lo espiritual. Porque cuando ya tú entras en un riesgo de feminicidio, Jair lo que está operando es muy fuerte. Bueno, digamos que su personalidad era de tipo muy narcisista. Es como acogante. Siempre te hace sentir culpable a ti. Un victimario completamente. ¿Llegó un momento en tu vida que tú amabas tanto a ese hombre que llegaste a ir a tratarlo? Sí, yo creo que ese fue mi mayor error. Familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos. Amigo y hermano José Lito Pérez. Desde acá, desde Bogotá, Colombia. Familia. Hoy tenemos una invitada muy especial. Aparte que era un testimonio muy impactante. Y como estamos acá, la aproveché para que sea de edificación para el mundo. Así que buenos días, buenas tardes, buena noche para cada persona que nos viva de diferentes países del mundo. Está con nosotros la ministra David. Yo te bendiga. Muchas gracias, pastor, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Mi nombre es de Isabel Meriño Masa. Estoy muy feliz de poder estar en este espacio y compartir parte de lo que el Señor ha hecho en mi vida con todos ustedes. Amén. ¿De dónde eres? Yo soy de la ciudad de Barranquilla, pero llevo 17 años viviendo en la ciudad de Bogotá. Gloria a Dios. ¿Cómo conociste a Dios o cómo obedeciste el llamado a Dios tuyo? Bueno, fue una historia muy bonita porque desde niña siempre me inquietaron y me gustó todo lo relacionado con el Señor. Y yo estudiaba en un colegio católico de monjas femenino. Entonces ahí como que mi formación cristiana se fue dando y mi primer sueño era ser monja. Entonces me preparé, pasé al noviciado para ser monja. Y estando allí, recuerdo que citaron a mi papá para contarle la decisión que había tomado de irme al prenoviciado. Y mi papá me dijo, no, ¿cómo tú me vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir de monja? Tú eres mi primera hija. Tú no sueñas con una familia, no sueñas con... Y la verdad es que amo demasiado a mi papá. Y cuando él me dijo que no, yo quedé como... Impactada. Sí, yo dije, no puedo desobedecerlo. Entonces cuando llegamos a la ceremonia de casarnos con Jesús, de las 17 novicias que se presentaron, la única que dijo que no fue yo. Oh Dios, cuando dijiste que no, ¿qué pasó en eso? No, eso fue muy traumático porque las monjas que estaban a cargo del noviciado, de todo el proceso, me trataron muy mal. Exacto. Me trataron muy mal y me dijeron que yo había dejado plantado a Jesús. Que... Esas palabras que trabajó en tus mentes, ¿qué tiempo duraste frustrada pensando que fue verdad? Uf, realmente después de ahí no era capaz de orar, no era capaz de decirle nada a Dios porque sentía que yo lo había fallado, sentía que yo lo había dejado plantado en el altar y que él no quería saber de mí como me habían dicho las hermanas en ese momento. Que me dijeron, no dejaste plantado a un hombre, dejaste plantado a Dios, al Creador de todo. Para tú romper esa mentalidad, ¿qué palabra recibiste? Bueno, me invitaron porque ya el propósito de Dios estaba en mí. Me invitaron a una campaña evangelística. Yo acepté ir y justo el pastor dio las palabras adecuadas. O sea, Dios me habló a través de ese pastor y me dijo, a ti que te dijeron que Dios no quería saber de ti. Y crearon como ese abismo. Quiero decirte que Dios te ama. Y que te espera con los brazos abiertos. Que Él quiere que le vuelvas a buscar, que le vuelvas a orar, que le vuelvas a hablar. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo no podía creer que Dios me había perdonado. Y que no estaba ofendido conmigo porque yo la había dejado plantado. Yo tenía 18 años en ese tiempo. Y pasé al altar, lloré, lloré. Recuerdo que lloré tanto que el pastor cuando terminó la campaña se me acerca y me dice, yo te vi tan quebrantada que me gustaría saber en qué te puedo ayudar. Y yo le conté todo y me dijo, no. Ese es un error muy grande. Dios no está bravo contigo. Dios no está enojado contigo. Dios te ama y Dios quiere hacer de ti una familia. Quiere bendecirte. Y que vuelvas a buscarle. Y ahí fue donde de verdad lo empecé a buscar. Me bauticé en la iglesia. Y ahí fue donde empezó como la transformación. A mí tus primeros meses en el Evangelio. ¿Cómo tú te sentías? Pasar, no pasar de una religión a otra. Sino pasar de una religión a pasar a una verdad. Porque el que conoce a Cristo es libre. Por eso que la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Desde el momento que Dios entró a tu vida, los meses, los primeros meses, ¿cómo te sentías en el Evangelio? Bueno, la verdad debo reconocer que los primeros meses no fueron fáciles. Porque mi familia era de la iglesia católica y pues no apoyaba mucho el tema de que yo fuera a un servicio. O de que me vieran orando o que me vieran. Y la presión social y más con mi edad era un poco compleja. Porque siempre quieren invitarte a salir, a hacer otras actividades diferentes. Que lógicamente no van con la santidad, con lo que tú quieres en el Señor. Pero a pesar de que no fue fácil, porque empiezas tú como a conocer al Señor de verdad. Y empiezas a ver que es un camino angosto, como dice la palabra. Pero ahí vamos, ahí vamos creciendo en el Señor. Lo vamos conociendo, vamos teniendo experiencias de vida con Él. Y eso nos lleva a que nosotros podamos como sentir su presencia. Y es lo más bonito, porque a pesar de que el mundo te deja, o hasta tu propia familia, saber que el Señor está ahí contigo y que no te abandona. Es impresionante en familia, es de poderoso testimonio, como Dios tuvo que permitir circunstancia para que el enemigo no lograra su objetivo o no lograra su propósito. Cuando Dios tiene propósito con alguien, el mismo Dios rompe la cadena. Cuéntame un poquito uno de los peores procesos en tu vida, que llegaste a pasar, donde quizá humanamente te pasó por la cabeza decirle a Dios, ¿por qué me ha pasado esto? O situaciones que marcó tu corazón por un tiempo, que tuviste que acudir a Dios para que Dios te sanara. Y hoy en día, lo que pensaste que era un fracaso, lo que pensaste que era una pérdida, lo que pensaste que no tenía sentido, se ha convertido en un testimonio para levantar una generación. Amén. Sí, la verdad es que lo tengo muy preciso, porque me casé muy joven, me casé muy enamorada, muy enamorada. La persona con la que me casé era un hombre de Dios, un hombre que adoraba al Señor, que tocaba diferentes instrumentos, y pues era lo que iba como con mi proyecto de vida, porque al desertar del tema de ser religiosa, pues yo soñaba con que tener una familia que adorara al Señor, y todo eso. Entonces, encontré en esta persona todo lo que yo le pedí a Dios, todo. Entonces me enamoré muchísimo de esta persona, tuvimos dos hijos, pero en ese transcurrir de la familia, viene la parte más triste y dolorosa de mi vida, que fue donde pude sentir que toqué fondo, y es por el maltrato que empecé a vivir por parte de mi pareja, siendo cristiano, siendo yo cristiana, y empezaron a aparecer ese tipo de violencias, que muchas veces las mujeres la callamos, y más porque decimos, ¿con quién me quejo o con quién le digo si yo voy a la iglesia? O sea, da pena enfrentar una situación así, y como quedar al descubierto de que esta persona que se supone que conoce de Dios, ¿cómo puede tener tanta maldad en su corazón? Hubo un descuido espiritual en la vida de Dios. Sí, empezó a haber el descuido porque nos trasladamos de ciudad, y él empezó a utilizar su don, su ministerio de alabanza, de oración, a empezar a tocar en discotecas los fines de semana. Entonces siento que ahí fue donde se empezó a abrir como la puerta. ¿Qué tú le aconsejas a esos matrimonios cuando se descuidan de Dios? Realmente descuidarse de Dios es perderlo todo. Es perderlo todo porque el mejor fundamento es Cristo. La roca de tu vida, de tu hogar, de todo lo que tú posees o lo que tú eres, tiene que estar cimentado en Dios. Porque si no, te pasa como el hombre necio y el hombre sabio. O sea, pierdes, toda bendición la pierdes. Puede que ganes cosas materiales, pero pierdes lo esencial, lo importante, lo intangible, lo que tú no puedes comprar, lo que tú no puedes adquirir. Y realmente cuando yo viví ese proceso, yo creí que yo moría. Realmente yo creí que yo no lo iba a superar. Me sentí hundida, 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 hundida. Es más, recuerdo que un día me llené de tanto, tenía tanto dolor, pero tanto dolor que no había dormido. Y pasé llorando y me dirigí al pastor en ese momento. Y él me dijo, es que te está faltando sabiduría. Tienes que orar más. Porque no es él. Es lo que opera dentro de él. Pero yo le decía, pero es que los golpes son muy fuertes. Ya yo me sentía muy cargada. Y él me decía, tienes que orar más. Recuerdo que adquirí el libro del poder de la esposa que ora. Prácticamente me lo aprendí porque lo leía y lo releía. Y yo le reclamaba a Dios un milagro porque no quería que mi hogar se acabase de terminar, se destruyera. ¿Qué tiempo duraste en ese proceso aguantando violencia? Como 10 años. 10. ¿Cómo tú fuiste capaz de aguantar a ti? ¿Cómo Dios te ha dado esa fuerza? ¿No llegó por tu mente tomar decisiones incorrectas? O cuando pasaba por tu mente tomar esos tipos de decisiones, ¿tú pensabas en tus hijos o qué te pasaba por la canción? Pensaba en todo. Pensaba en mis hijos, pensaba en mí, pensaba en la presión social de que en mi familia no se había separado absolutamente nadie, que cómo yo iba a ser la primera, siendo yo la cristiana, cómo yo era la que me iba a separar. Yo guardaba siempre la esperanza de que Dios iba a ser un milagro, de que Dios iba a ser un milagro, de que yo tenía que ser la mujer. Sabía que yo me tenía que volver a ganar a mi esposo. Pero ya llegó un momento en que pasó de lo físico a lo almático, a lo emocional y hasta a lo espiritual. Porque cuando ya tú entras en un riesgo de feminicidio, ya ahí lo que está operando es muy fuerte. Así es. Y te toca tomar decisiones. ¿Descubriste algún tipo de enfermedad en él que actuaba con esa violencia? Bueno, digamos que su personalidad era de tipo muy narcisista. Él era muy narcisista y el narcisista es así, es como arrogante, siempre te hace sentir culpable a ti. Y es un victimario completamente. Te destruye, no tanto de lo físico, sino de tu mente. Te invalida. Es una persona que te destruye emocionalmente. Te hace que tú no creas en ti. Y que al contrario, uno se siente culpable. Entonces tú sientes como que justificas. No es que él me pegó o me insultó porque yo me lo merecía. Porque de pronto yo no contesté el teléfono de manera rápida. O porque de pronto no le calenté la comida rápido. O sea, esas banderitas que se empiezan a levantar de alerta, uno las normaliza, las naturaliza y uno se siente culpable. San, ¿llegó un momento en tu vida que tú amabas tanto a ese hombre que llegaste y no la tarde? Sí, yo creo que ese fue mi mayor error. Yo le quité el puesto a Dios y se lo puse a él. Porque yo hacía todo como a él le gustaba. Yo me vestía como a él le gustaba. Yo no tenía amigas, yo no tenía amigos. Yo, mi vida giraba en torno a él. Y yo quería que él no se pusiera bravo por nada. Yo era demasiado especial. Muy servicial con él. muy atenta en las cosas del hogar 10 de 10 con mis hijos, que con su comida, que con todo. era una mujer muy anegada, muy anegada con él. Y eso me frustraba porque yo decía, pero si yo me estoy comportando de una manera sabia, si yo estoy siendo servicial, yo no le peleo, yo no le reclamo. ¿Por qué? Entonces ahí empezó un conflicto. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué quieres tú, Señor? Esto ya no es sabiduría. Exacto. Empecé a confrontarme con el Señor y conmigo misma porque para mí no podía ser sabio que una persona te pisoteara, intentara acabar contigo y tú seguir como si nada, sin ningún límite, sin ningún pare, sin ningún... Wow. Qué impresionante la situación que viviste. Hay dos puntos que me llamó mucho la atención. Número uno, cuando tú decidiste dejarlo, ¿qué palabra él te dijo? Que sin él tú no podías vivir, sin él tú no podías subsistir, sin él tú no podías hacer nada. Sí, realmente cuando uno está en ese proceso, uno se cree incapaz de todo. O sea, uno no se cree capaz de nada, mejor dicho. Y yo decía, si yo me separo, ¿cómo voy a ser para la comida de mis hijos? De hecho, el mayor miedo que yo tenía era ser madre soltera. Ese era mi miedo más grande y me pasó, lo dejó. Lo que más temí, eso me sucedió. Gracias a Dios ya yo he sanado tanto que puedo hablar en este momento desde la experiencia y no del dolor. Porque ya el Señor me ha fortalecido de una manera y es lo más hermoso de este proceso. entonces, como le decía, cuando el Señor está en tu vida, cuando tú lo pones en centro, tienes la esperanza que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviara. Así es. Y así me sentía yo. Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Será que yo estoy fallando? ¿Será que yo no soy esa mujer sabia? Pero ya no quiero vivir más esta situación porque realmente se siente muy horrible. Cuando tú estás en ese tiempo que no puedes contarle a cualquier persona, que se acabarían esas voces o esos ojos de admiración cuando te dicen qué hogar tan bonito, qué hijos tan bonitos, todo lo que de pronto Dios ha hecho en tu vida y que tú ahora sales con que ya no lo tienes y que no te sientes bien. Es un momento muy duro, muy difícil. Luego de eso, yo siempre lo comparo con la metamorfosis porque cuando está en crisálida, ella quiere salir, a ella le duele salir. Exacto. Entonces, si tú la ves así físicamente, tú quieres ayudarle y cortarla. Lo que no sabes es que si tú cortas esa crisálida, muere. Dios. Es decir, que si alguien viene a cortarte el proceso que Dios ha permitido para que tú te conviertas en la autoridad de ese proceso y lo puedas superar. Así es. Hay un punto muy importante dentro de todo lo que tú estás hablando que yo estoy impactado. Verdaderamente que hay cosas en la vida que Dios permite que a veces nosotros atravesemos o pasemos por ciertas circunstancias para hacer testimonio para otro. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste lograr que en medio del dolor hoy en día tú eres un excelente profesional? Sí, yo laboraba como docente en ese tiempo y esa es la parte más linda. Cuando tú ves que el Señor no permitió las cosas porque sí, sino que Él ya tiene un propósito con tu nombre y que todo proceso tiene su fecha de vencimiento. Así es. Y que el Señor nunca nos va a dar algo con lo que nosotros no podamos. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos llegar a soportar. Y es ahí a partir del dolor y de la necesidad que surgen las decisiones. Así es. Que surge la necesidad de cambiar eso que tú traes. Y ahí fue donde me llevó el Señor. El Señor me dijo yo estoy contigo. Me lo hizo saber. me presentó a las personas que necesitaba en ese momento para solucionar mi vida legalmente y poder salir de ese ciclo de violencia porque lógicamente yo vivía amenazada, atemorizada y no es fácil, no es fácil salir de un ciclo de violencia a empoderarte. O sea, eso nunca surge de la noche a la mañana. Pero sí empiezas a llenarte de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo empecé a obedecer al Señor y a seguirlo porque para mí era imposible creer que yo tenía que caminar bajo un divorcio, bajo una separación. Entonces yo no caminaba por ahí. Pero cuando vi que el Señor era su voluntad que yo saliera de ahí de esa violencia porque él no cambiaba. Y a veces nosotros esperamos transformar a nuestra pareja, transformar y eso no lo podemos hacer nosotros con nuestras fuerzas jamás. Porque eso pasó con este hombre llamado Saúl, Dios tenía el poder de cambiar a Saúl, pero Dios respeta decisiones. Entonces Dios cambia si tú quieres que él te cambie. Así es. Entonces yo tuve que desecharlo porque en el corazón no había intención de humillarse. Así es. Y eso era lo que veía el Señor en mi exesposo en ese momento. Así es. Y es impactante respecto a esta palabra. Ahora, la respuesta que está esperando todas las mujeres del mundo. ¿Lo suelto ahora o lo suelto otro? No, suéltela ahora. La respuesta que están esperando todas las mujeres del mundo. ¿Cómo pudiste sanar y qué tú le recomiendas a las mujeres que están viviendo la misma violencia que tú viviste? Amén. Realmente el consejo más grande que puedo dar yo es que nunca le quiten el lugar del Señor. Que nunca coloquen ni hijos ni esposo ni ningún familiar en el lugar de Dios. Que Dios sea el primero en todo. Así es. Que pongas en orden tu vida. Amén. Porque antes para que haya un orden primero hay un desorden. Así es. Entonces cuando tú reconoces que tu proveedor que tu sanador que todo es Dios todo empieza a organizarse y a fluir. Cuando el Señor me mostró que Él no era el centro de mi vida sino que yo dependía era emocionalmente de mi esposo. Me sentía bonita si Él me decía que yo era bonita. me sentía que yo valía si Él me decía que yo valía. Pero no tenía identidad en Cristo. No sabía con qué ojos me veía Dios a mí. Cuando tú empiezas a reconocer y a fortalecer una relación con Dios y a verte como Dios te ve todo empieza a cambiar y el Señor te empieza a mostrar y lleva tus pies donde quiera que estés y te abre puertas que ningún hombre te puede cerrar. Dios mío también dijiste una palabra dentro de la misma palabra que tú estás hablando para que le dé continuidad a tu testimonio. ¿Qué palabra tú le das a aquellas mujeres que tienen un esposo pero lo idolatran? Aquellas mujeres que dicen que ven detrás de los ojos de esa persona que sin esa persona no pueden vivir no pueden respirar. Tú que idolatraste a tu pareja y mira lo que Dios tuvo que permitir. Esas mujeres que todavía están idolatrando la Biblia nos manda amar marido ama a tu mujer y mujer y marido ama a tu mujer y mujer también ama y respeta a tu marido pero no te manda a idolatrarlo sino a valorarlo y amarlo. Lo único que tú tienes que adorar es a Dios. Esa persona que tiene su pareja como idolatría ¿qué consecuencias puede tener? Muy bien dicho pastor usted dice algo muy importante y la palabra también dice ama a tu prójimo como a ti mismo es necesario que nos amemos que nos valoremos y nos respetemos gracias a esta situación que yo viví que yo creía que no tenía salida que yo creía que no tenía solución el Señor me rescata y me saca y yo empiezo a obedecer a su palabra y no a ver y no a ver con mis ojos carnales porque mis ojos carnales no veían salida pero mis ojos espirituales me decían de una fe que Dios iba a transformar no tanto la vida de él pero sí la vida mía y yo le empecé a creer al Señor y ahí fue donde se empezó a cumplir su palabra porque el primer acto de rebeldía que yo hice apenas logré ir a poner la denuncia ponerle cara y empezar a enfrentar esto aunque no es fácil no es fácil pero es posible fue buscar una universidad porque mi sueño era ser psicóloga yo era docente pero quería ser psicóloga y yo decía Señor si tú me has permitido pasar por todas estas situaciones yo quiero ser esa persona que va a darle la mano a una mujer que se encuentra en una situación similar a la mía y yo poder ser ese canal esa voz de decir que tú todo lo puedes hacer que nosotros podemos volver a activar los sueños en ti que nosotros podemos crear esa verdadera identidad en ti y que el propósito de Dios se cumple por sobre todas las cosas entonces es necesario tomar una decisión ser una mujer determinada como lo hizo Ana Ana vivía agobiada por Penina y así estaba yo mi Penina podría ser mi ex podría ser la situación económica podría ser todo pero ella se determinó a ir a la presencia del Señor y a decirle no puedo más no puedo más con esta situación yo te invito a que hoy tú te puedas determinar y decirle al Señor no es con mi fuerza no es Él mi proveedor no es Él el que me va a sanar eres tú Señor y si es tu voluntad entrégalo entrégalo y suéltalo en el nombre de Jesús que ahí es donde el Señor va a empezar a respaldarte y a empezar a ver que todos tus sueños esos que una vez sepultaste empiezan a activarse a despertarse y Dios en medio de ese dolor sin tener dinero sin tener las ganas porque realmente no se tiene se siente uno que se cansa que se agobia mi Señor me dio la oportunidad de estudiar mi carrera soñada que era la psicología y fue tanto el amor que le metí porque a ellos sentía que era mi espacio para también liberarme y relacionarme y volver a construir mi proyecto de vida porque es que mi proyecto de vida estaba hecho ya tenía a mi esposo ya tenía a mi casa ya tenía a mis hijos ya tenía a mi carrera pero a Dios le plasió sacar todo eso que él tenía reservado o sea tú tenías un potencial pero no lo había descubierto no, para nada pero tuve que vivir eso y eso que para mí era muerte en ese momento y que no tenía sentido y que yo decía pero Señor ¿por qué? ¿para qué permitiste esto? uno en el momento no lo entiende pero fue lo que me dio la fuerza para que la Debbie que hoy habla con usted no sea ni sombra de la Debbie que quedó en ese pasado porque ahora soy una mujer que sueña en grande que tiene propósitos que tiene visión que tiene muchos sueños en Dios que tiene muchas ganas de vivir y de ayudar de servir y de sentir esa empatía con todas aquellas mujeres que en cualquier momento de su vida perdieron la fuerza sintieron que ya no podían más hay un punto que no podemos pasar por aquí ¿qué tú opinas respecto al perdón? esas mujeres que fueron maltratadas luego que es sanada ¿tú crees que una mujer puede tener agalla valentía de perdonar a la persona sabiendo que esa persona lo trató mal y tú por obediencia a Dios y para salvarte ¿es necesario pedirle perdón a esa persona? sí yo lo experimenté yo lo experimenté porque realmente el perdón más que un regalo a esa persona que te dañó es un regalo a ti es un regalo porque es abrir la puerta a sanar Dios mío la palabra trauma deriva del griego herida cuando tú eres lastimada por cualquier situación se te genera una herida cuando tú te abres al perdón es como empezar a cicatrizar Dios mío porque el hecho de que tú no perdones o el hecho de que tú perdones no le hace nada a la otra persona pero sí te lo hace Dios mío porque te limpia te libera el perdón te libera a ti porque ningún sentido tiene que tú cargues y le des el gusto al enemigo de vivir cautiva de ese dolor de lo que él te hizo pero es que sí te lo hizo pero Dios te sacó no te quedaste ahí y eso es lo que no podemos permitir ser esclavos de esa situación sino empezar a sanar y cuando tú empiezas a sanar es como lo que le sucede al búfalo cuando empieza a retroceder que parece que está perdiendo pero no está perdiendo él se está preparando para que ese aceite que tiene en su joroba se le esparza por todo el cuerpo y no es lo mismo un búfalo con búfalo ungido no es lo mismo una mujer que una mujer ungida y cuando ese aceite Dios mío el Señor te lo desborda todo te empieza a resbalar lo que antes te dolía ya hoy no te duele por lo menos yo hoy puedo hablar con mucha seguridad de este tema porque el Señor me ha sanado yo no le guardo rencor a esa persona porque decidí soltar decidí perdonar y perdonar no significa que tú vas a volver con esa persona o que se te va a olvidar lo que hizo no eso no es perdonar perdonar es recordar sin que te duela Dios y poderlo soltar para que puedas sanar y cicatrizar así que si es necesario que se empiece un proceso de perdón para que vengas esa restauración a tu vida y no seas cautiva de ese dolor porque el dolor es necesario pero el sufrimiento es opcional te voy a dar cinco segundos para que le dé una pequeña aclaración a ciertas personas para que no vayan a malinterpretar el testimonio que el testimonio que ella está revelando es para levantar generaciones de mujeres que fueron marcadas fueron heridas no han podido perdonar ella Dios tuvo que permitir ciertas circunstancias para que hoy pueda hacerle testimonio que si se puede perdonar si se puede levantar aunque hay decisiones que Dios toma verdad porque así mismo como Dios te entrega una bendición si tú no lo valoras Dios te lo quita el plan y el propósito de Dios es que toda la familia viva unida el propósito de Dios no es que la gente se divorci el propósito de Dios no es que cada quien coja por su lado pero hay un misterio y es que el palacio que tú no valoras Dios te quita y pone a otro el reinado que Dios te entrega si tú no lo valoras Dios te quita y pone a otro el talento que Dios te entrega en tus manos si tú lo entierras Dios te lo quita y se lo da a otro que lo multiplique entonces la sierva va a aclarar cinco segundos que eso testimonio no es que está promoviendo el divorcio no sino mandando un mensaje para que la familia viva unida para que la familia estén con el amor exacto con el amor de Dios en su corazón pero cuando hay un descuido y se le abre una puerta al enemigo hay decisiones que y hay bendiciones que a veces se nos van de la mano es bueno aclararles cinco segundos que no se está promoviendo el divorcio si no se está transmitiendo un mensaje positivo pero a la misma vez lo que tú no valoras lamentablemente Dios no así es pastor de hecho he conocido muchas mujeres en este proceso y en el que les he podido ayudar apoyar en oración desde la parte espiritual y desde la parte profesional ha sido algo en complemento y en equipo ha sido una renuncia de parte y parte de la pareja de poder cortar con cualquier cosa que vaya en contra del propósito del Señor y esas parejas han sido restauradas y hoy en día alaban y glorifican el nombre del Señor lo más importante aquí es poder escuchar la voz del Señor y trabajar mucho en la alineación de la voluntad en el propósito de Dios porque mi propósito era servirle al Señor mi propósito era que mi hogar continuara pero la voluntad de mi esposo en su momento no cambió y es por eso que se decide terminar y cortar pero en el caso que tú estás pasando si existe la posibilidad de buscar una ayuda de tocar una puerta porque venimos con muchas heridas tanto nosotras las mujeres como los hombres si se brindan esos espacios de escucha activa dentro de la misma iglesia o dentro de una red de apoyo no se nieguen a la oportunidad de buscar una ayuda que lo saque de ese desierto que lo saque de esa sequía espiritual para que sea Dios el centro de su familia y no tengan que llegar a terminar o a fracturar una relación sino que por el contrario que sea una relación cimentada en Dios porque ese es el único éxito no hay más fórmula ese es el único éxito que tenemos para poder ser unos siervos fieles activos en la presencia del Señor así es impresionante familia wow tremendo tremendo testimonio desde Bogotá Colombia Dios bendiga la tierra la tierra de avivamiento yo siempre digo que esta tierra se parece a la tierra de República Dominicana aquí se adora aquí se busca Dios igual que los demás países familia este mensaje ha sido un mensaje de reflexión este testimonio ha sido testimonio de reflexión Dios ama ama la familia y el primer ministerio que Dios trajo a la tierra fue la familia pero tú debes de entender algo que el trabajo de Dios es entregarte la familia pero el trabajo tuyo es mantener la familia que nada te vale tener algo si tú no lo valoras así que si existe la posibilidad de buscar ayuda profesional sobre todas las cosas buscar la ayuda del cielo hazlo pero tú mujer no te deje matar no te deje matar hombre de Dios ama tu pareja y mujer también respeta a tu pareja viceversa así que familia comparte este video no te deje matar